En horas de la madrugada se registró un hecho violento en el barrio Jerusalén. La víctima fue identificada como William García Parra, de 34 años de edad, quien recibió un impacto de bala en su pecho en medio de una riña. En horas de la madrugada en el barrio Jerusalén, nos informa que se presenta al parecer una riña entre unos sujetos. Al llegar al cuadrante encontramos que hay una persona tendida en la vía con un impacto con arma de fuego a la altura del pecho. Hasta el lugar llegaron las autoridades de policía para iniciar las respectivas investigaciones de este caso. No obstante, activaron un plan candado para localizar al agresor. Una vez se conoció el hecho, una vez nos reportan el hecho, reaccionan las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes. Se hace un envolvimiento y estamos a la espera de la localización del posible agresor. Ya se tienen unas identificaciones y unas características con la gente con la que se encontraba el sujeto ultimado. Y ya tenemos también igualmente identificados algunos puntos donde pudo haber quedado registrado mediante medios técnicos la ubicación y el paso del agresor. La policía reiteró el llamado a los ciudadanos para que en esta época decembrina eviten embriagarse y generar ese tipo de riñas en los sectores de Barranca Bermeja.